La playa de la salida de San Pedro Alcántara acogerá este sábado y domingo 27 y 28 de julio la celebración del XV Festival Artesano, que reunirá 50 puestos y celebrará un centenar de actividades gratuitas. El Teniente de Alcar de San Pereño, Javier García, ha presentado este evento acompañado de la Consejala de Políticas Sociales, Begoña Rueda, y de Anabel Acevedo y Mónica Bereuter, organizadoras del festival. Es una cita muy importante con un programa muy completo, ha subrayado García, al tiempo que ha animado a todos los ciudadanos a participar en las conferencias, talleres y conciertos. Buenos días a todos los medios de comunicación que asisten a esta rueda de prensa, que se organiza con motivo de la celebración de la XV edición del Festival Artesano, que organiza la Asociación Artesanos Raíces. Aquí nos acompañan, por un lado, Begoña Rueda, como concejala responsable de políticas sociales y que realmente se ha implicado mucho en la celebración de este evento y, sobre todo, resolver los trámites administrativos que, cuando llegamos el día 17 de junio, pues realmente estaba por hacer. Y decir que también nos acompaña tanto Mónica como Anabel, que ahora desarrollarán cuáles son las principales actividades. Y decir que esto es una actividad que organiza la Asociación Artesanos Raíces, que colabora la Tenencia de Alcaldía de San Pedro con el Ayuntamiento de Marbella, y decir que está incluido dentro del programa de actividades de este verano, pues de este ayuntamiento y que, lógicamente, nosotros le damos mucha importancia porque todas las actividades que se celebren en las playas de San Pedro de Alcántara son para nosotros muy importantes, porque tenemos que recordar que nosotros queremos poner en valor estas playas a nivel cultural, a nivel lúdico, a nivel festivo, a nivel deportivo, hasta que llegue la solución definitiva de la situación de las playas de San Pedro de Alcántara. Hay que decir que se van a celebrar los próximos 27 y 28 de julio, si no, ahora ya me corrigen en cualquier aspecto, que se va a celebrar en horario de 11 de la mañana, hemos puesto a 11 de la noche aproximadamente, que esperemos que podamos contar con la afluencia de mucho público, no solo de San Pedro de Alcántara, sino todo el municipio de los municipios limítrofes, y decir que está viendo su programa, hay una agenda llena de actividades, que realmente yo destacaría como pincelada, ya van a desarrollar las horas, pues conferencias, bailes, actividades de circo, zonas de yoga, tai chi, relajación, distintos talleres de conocimiento personal y autoestima, flamenco, quiere decir que el programa es súper completo, conciertos musicales, danzas orientales, también, y decir que en definitiva se hacen de forma simultánea, de forma simultánea todas estas actividades, en distintos puntos, que habla también lugares, puntos para poder tomar y poder comprar distintos artículos que tengan que ver con todas estas actividades, que tienen que ver en definitiva con el todo holístico de nuestro cuerpo y sobre todo el conocimiento de nuestro cuerpo que falta nos hace a todos, y que realmente yo pienso asistir, igual que el resto de los miembros de la tenencia de alcaldía, y decir, pues animar a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara y del resto de municipios a este evento que para nosotros es muy importante y que, fíjense, estamos hablando de su decimoquinta edición, con lo cual habla que tiene un bagaje, tiene una trayectoria y que la intención, y ya adelanto la intención de esta tenencia de alcaldía de San Pedro es no solo apoyarlo en esta edición, sino en las próximas ediciones, mejorarlo y potenciarlo, porque consideramos que creemos que es una actividad muy interesante dentro del programa que estamos desarrollando en San Pedro de Alcántara. Y sin más voy a ceder la palabra a ellas para que desarrollen todo lo que está contando yo de forma de pincelada, pero creo que ellas deben desarrollarlo y reiterar la invitación y que esperamos todos vernos en este fin de semana, que creo que sea muy provechoso para nosotros y para todos los que formamos parte de San Pedro de Alcántara. Pues muchas gracias, de acuerdo con todo lo que dijo el teniente alcalde y para agregar, bueno, muy felices, contentos, que estamos en la decimoquinta edición, que cuando empezamos en el 2007, la verdad que nunca pensábamos que llegaríamos hasta este punto, ¿no? Y muy contentos, mucho trabajo, pero muy bien, sentimos todo el apoyo de la tenencia de alcaldía, de este equipo que es fantástico, de verdad. Y para agregar sobre el festival, tenemos una web que es www.festivalartesano.com, se puede descargar el programa con todas las actividades que ofrecemos el fin de semana. Y recalcar algo que es importante, que es un evento gratuito para todas aquellas personas que quieran probar distintas modalidades de terapias, de yoga, de la zona de niños también, y luego las actuaciones, talleres que tenemos. Ahora mi compañera va a aclarar más cositas. Y esperamos verlos a todos este fin de semana, como siempre, y pasar un día de playa, tenemos actividades en los jardines, tenemos un paseo marítimo que es precioso. Y nos vemos ahí. Adelante. Pues nada, yo quiero añadir que nos sorprende gratamente también que, bueno, que tiene mucha repercusión ya fuera del municipio. Entonces, eso nos da mucha ilusión por continuar, porque vemos que viene gente de Sevilla, que viene gente de Granada, de Cádiz, que se comunican a través de la página de Facebook con nosotros. Y la verdad que nos hace mucha ilusión que sea un punto tan ya de encuentro. Y nada, bueno, la agenda, como siempre, tiene casi cerca de 100 actividades. Se trata de fomentar el arte, se trata de fomentar la salud y todo va relacionado con ello. Y bueno, también añadimos circo para los pequeños, para que prueben distintas actividades y se entretengan y se diviertan. Entonces, es un festival muy familiar. Aprovechando la celebración del 15º Festival de Artesanos, pues vamos a presentar otra actividad que es muy importante y que además le va a venir perfectamente con medio de transporte. Algo que realmente nosotros llegamos el día 15, se constituyó el actual equipo de gobierno. El 17 empezamos aquí, porque hay que recordarlo y tenerlo también, de un punto de vista temporal, el 17 de junio empezó este equipo de gobierno. Y nos encontramos con una petición por parte de las redes sociales, de muchos vecinos, incluso colectivos, de continuar con una actividad, un servicio que se prestaba por parte de la tenencia de alcaldía en el anterior equipo de gobierno. Y que nosotros, pues lógicamente, hemos considerado que era una buena idea, que lógicamente había que tramitarlo, había que encontrar partidas presupuestarias. Y bueno, hemos podido, pedimos disculpas porque no haya podido ser a principios de verano, porque lógicamente no ha podido dar tiempo. Pero lo que sí tenemos también claro es que tenemos intención, como hemos hecho con el mercado artesano, de continuar el tiempo, porque sabemos que el servicio del autobús turístico es un servicio muy importante, dado la distancia que hay a la playa por parte de los vecinos de San Pedro Alcantara, pero fundamentalmente yo destacaría una característica que lo diferencia y lo hace especial, que es el tema de un servicio también para personas discapacitadas. Eso es muy importante porque el acceso a las playas, es decir, que sea un autobús adaptado, creo, creemos que es fundamental y en este caso pues vamos a empezar a... Sí, sí. El interbus Playa de San Pedro, porque tiene un nombre que se llama Interbus Playa de San Pedro, es decir, todos aquí tenemos Interbus Playa de San Pedro, y decir que empezamos a prestar el servicio a partir de hoy, estamos hablando del 26 de julio, hasta el 31 de agosto. Quiere decir, la idea es que un servicio que se presta durante todo este mes final de julio, el mes de agosto, tendrá un horario de 11.30 a 15.30 horas por la mañana y por la tarde de 16.30 a 20.30. Y muy importante, las paradas, las paradas para que las familias, pues, se adapten y planifiquen cuáles son los recorridos del autobús, porque para nosotros es importante. Una parada en Guadalmina Alta, Hotel Barceló, calle Esteban San Mateos, Trapiche de Guadiza, parada Bus del Boulevard, Aspandén, Rotonda Playa Avenida Mediterráneo, Playa La Salida, Castiglione, Avenida Las Petunias, Zona Añil, y la parada Bus Boulevard. Estamos hablando de que es un autobús, no, es un micro, 18 plazas, que lógicamente el servicio va a ser permanente, es decir, tenemos previsto una frecuencia cada media hora, una frecuencia cada media hora, y lógicamente aquellas personas que no tienen vehículos o posibilidades de trasladarse a las playas de San Pedro de Alcántara, pues realmente este es un servicio complementario, porque en definitiva nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Pedro de Alcántara, mejorar la atención y los servicios que prestamos, y sobre todo aprovechar todos los eventos que tenemos intención de celebrar en las playas de San Pedro, el festival artesano, actividades deportivas, actividades lúdicas, y algo muy importante, algo muy importante que yo quiero destacar, es decir, nosotros sabemos todos que tenemos unas playas que tenemos un objetivo de mejorar, ahí tenemos el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente para conseguir una mejora con la estabilización de todo el frente litoral, pero mientras se ejecuta ese proyecto, lo que sí queremos es intentar llenar el paso marítimo y las playas de San Pedro de Alcántara de vida, porque estamos hablando de tres kilómetros de frente litoral y que requerimos, que creemos que es un lugar, un espacio abierto, un espacio abierto al público, y que para nosotros consideramos es un espacio que puede ser un espacio escénico, que puede ser la mejor instalación deportiva que tenga San Pedro, y queremos llenarlo de actividad, pero no solo de actividad en verano, sino también durante los 365 días al año, porque consideramos que ahora mismo es un lujo que tenemos allí y, bajo mi modesta opinión, está totalmente infrautilizado. El paso marítimo y las playas de San Pedro están infrautilizadas, y creo que eso es una misión, un objetivo que tenemos que plantear, y está claro que desde el área de fiestas, de turismo, sabemos que tenemos el casco urbano San Pedro, pero hay que recordar que cuando se construyó el boulevard se hizo para intentar abrir San Pedro al sur, San Pedro al mar, y que, lógicamente, en estos cuatro años nuestra intención es apostar decididamente por una apuesta en valor, que sea un valor añadido, nuestras playas, y especialmente nuestro paseo marítimo. Y eso, fíjense, estamos hablando de actividades que previamente están conectadas y la intención es que tengamos muchas más actividades. Próximamente también presentaremos alguna actividad deportiva en las playas y ese es el objetivo. Dentro de las presentaciones puntuales hay objetivos, nuestra hoja de ruta es que el paseo marítimo hay que ponerlo en valor, pero no solo también a nivel de actividades, sino también ponerlo en valor en cuanto a las infraestructuras, iluminación, estado de la pavimentación, limpieza, jardines y eso es una apuesta decidida de esta tenencia de alcaldía porque además es un objetivo que plantea la alcaldesa de nuestra ciudad, Ángeles Muñoz.